Las Diablitas repartieron puntos Las categorías inferiores de fútbol femenino se enfrentaron a Banfield por la fecha 4 del torneo El rojo se midió ante Banfield en el prédio de Villa Domínico cosechando una victoria y dos derrotas Las sub-14 cayeron por 3-1 en un encuentro bastante complicado en donde no pudo encontrar el partido e imponerse desde un inicio Pudieron descontar con la presencia de Jazmine y Zamón La reserva al mando de Hernán Herrera tuvo un pálido fin de semana cayendo por un 3-0 Contundente sin opción de dar vuelta el resultado ya que el rojo tuvo varias falencias en defensa y nula eficacia en definición Por su parte, las sub-16 dieron el batacazo del fin de semana Goleando a 6-1 con la aparición de Martín Ojeda, Naila Brites, Keila Alfonsín, Ludmila Ramírez y Nicole Cover Las Diablas reivindican su última actuación donde habían caído por 4-2 El próximo fin de semana enfrentarán a Ferro en Pontevedra Informó Amparo López para La Caldera El Diablo e Independiente El Gran Campeón